Una de las intervenciones policiales deparó el decomiso de cerca de 3.000 unidades de licor de contrabando. Esto es parte del trabajo que realiza la Fuerza Pública para evitar el paso de mercancías ilegales por nuestra zona. Casi 3.000 unidades de licor, 2.000 y algo. Hemos estado trabajando ese tema también de lo que es la evasión fiscal en cuanto a lo que es algún tipo de mercaderías. En este caso tenemos noticia de crimen permanente sobre el trasiego de licor sin impuestos. Lo hemos estado trabajando con control fiscal y la fiscalía. El jefe cantonal de la Fuerza Pública de Pérez Celedón explicó algunos detalles acerca del trabajo realizado para decomisar este importante cargamento. En estos días a una alerta que se dio se logró ubicar tres vehículos. Uno de ellos era el que interceptaba las unidades para evitar que la Fuerza Pública lograra detener a estas personas. Entonces a esa persona se pasó también por obstruir la labor policial. Inclusive agredió contra los compañeros en algún momento al tirarle el vehículo encima para evitar que la Fuerza Pública realizara su trabajo. De los otros dos se logró ubicar uno que fue el que se le decomisó el licor y el otro sí no pudimos dar con él, pero sí seguimos trabajando fuerte en esa área. Las autoridades destacan la importancia de la labor conjunta para dar estos golpes a la evasión fiscal. Significa que seguimos trabajando en esa área, sabemos que está pasando mucho más licor. Por eso es que tenemos la alerta siempre permanente a través de la noticia de crimen y los compañeros se les dice todos los días en las inducciones trabajar en esas áreas en lo que es la ruta 1. Este decomiso quedó a cargo de la Policía de Control Fiscal.